Música Estamos avanzando muy bonito, estamos avanzando poco a poco, ya estamos a terminar nuestro libro, el libro número uno Y en la parte final de nuestro libro número uno casi, la parte final ya que estamos por terminar, están las sumas Las sumas con un número de tres cifras, ustedes ya saben sumar, ya saben sumar, fácil Porque empezamos con las sumidades, luego seguimos con las decenas, luego continuamos con las centenas, ustedes ya desde el primer grado Yo les dije chicos vamos a prepararnos para el segundo grado y hemos estado aprendiendo poco a poco Después les estaba explicando, yo les estaba grabando mis clases, ¿no? Cómo, por dónde deben empezar, cuándo es una suma llevando, cuándo es una suma simple Y esto es muy pero muy simple, así es que ahorita les voy a presentar No, bueno ya no puedo esperar mucho porque tengo que poner el videito, ya Espero que todos lo puedan ver A ver, vamos a poner el video, ya Qué bueno que ya entró Corinita, qué bueno que ya entró Corinita Y esto es un monito que les explica fácilmente lo que ya hemos estado aprendiendo Aquí el monito les quiere decir algo para que no se vayan a olvidar Para que no se vayan a olvidar por dónde empiezan a sumar O por dónde empiezan a restar, a ver Ahora que ya conocéis las centenas y sabéis sumar con dos cifras O será muy fácil sumar tres cifras Tenéis que seguir las mismas reglas de siempre Primero hay que sumar las unidades Dijo las mismas reglas de siempre O sea que toda suma, toda resta tiene reglas Reglas, no vayan a empezar por las centenas Se empieza por las unidades Luego las decenas Y ahora con tres cifras haréis las centenas Si lo hacéis con lápiz Tendréis que colocar las unidades Las decenas y las centenas Unas debajo de las otras Como siempre Fijaos cómo sumamos estos dos números Trescientos veinticuatro Más doscientos cincuenta y cinco A ver, a ver, a ver, a ver Aquí hay una mente, una mente brillante A ver, Encito, tú ya sabes cuánto salió eso ¿Sí o no? A ver, Enzo Salió Quinientos Setenta Yo voy a hacer Encito, nadie lo dice, nadie lo dice Nadie lo dice, solamente Encito Quinientos Setenta y nueve Bien, muy bien, Encito Yo sé que muchos niños también rapidito lo hicieron Es fácil cuando una cifra es menor, ¿verdad? Y cuando se puede sumar fácilmente sin llevar también Es fácil, ¿no? Entonces, el tema de ahorita es eso Simplemente sumas fáciles Suma sin llevar Y si yo te digo A ver, si yo le digo a ¿Cómo se llama este? A Abril le digo Tres centenas más cuatro centenas Abril, ¿cuánto es? Tres centenas más cuatro centenas Centenas ¿Cuánto? Siete centenas Siete centenas ¿Qué vendría a ser? ¿Sete? Cientos Cientos, ¿no? Y entonces ahorita van a ver ustedes también en la página Ciento cincuenta y dos de su libro Toda la página ciento cincuenta y dos Ah, espérate, espérate, espérate Creo que el monito tiene que decir algo más Ciento cincuenta y cinco Vamos a ver qué me dice el monito Uno debajo del otro Y ahora A sumar a sumar Cuatro más cinco unidades es igual a nueve unidades Dos más cinco decenas son siete decenas Es decir, setenta Y tres más dos centenas, cinco centenas Es decir, quinientos Por tanto, el resultado será quinientos Ahí la cebolla Nueve Bien También podéis hacerlo con el ábaco O con la calculadora Venga, va Chicos, miren acá el ábaco El ábaco Tiene una cifra Acá está Acá hay una cifra Yo le voy a preguntar a Emanuel Emanuel, ¿tú sabes qué cifra es esta la del ábaco? Sí, es dos mil trescientos Y dos mil trescientos Ciento No, está bien No, has dicho dos mil Has dicho dos mil Muy bien Acá Ciento 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 siete A ver A ver, abril A ver, abril Dos mil Tres decenas Dos mil No sé, mil Doscientos Doscientos mil cuatrocientos Tres sete Ajá Lo que tenemos que hacer Dos, cuatro, seis, siete Muy bien, abril Dos mil Cuatrocientos Diecisiete ¿Por qué dijo diecisiete? Porque acá ha contado la decena Es una decena es diez Una decena es diez Diez Acá es Tres Cuatro, cinco, seis, siete Diecisiete Dos mil cuatrocientos Diecisiete Emanuel Emanuel Muy bien lo que has contado al inicio Porque este es dos Dos mil Este es cuatro centenas Es cuatrocientos Dos mil cuatrocientos Acá te quedaste ese Emanuel Aquí Aquí es una decena ¿Ve? En el abajo Es una decena Entonces sería Dos mil cuatrocientos Diecisiete Bien, abril Muy bien Chicos, entonces ustedes ya van a leer también Números de cuatro cifras Teniendo conocimiento Bien, bien, bien De la centena Decena Y unidades Ustedes también van a saber leer Correctamente Un número 1317 1317 Perfecto, chicos Vamos a empezar ahora Entonces yo sé que la van a terminar rapidísimo Su libro de matemáticas La página ciento cincuenta y dos Por favor La página ciento cincuenta y dos Y se va preparando a Abigail A Abigail Se va preparando A ver el video ¿Viv qué página? Página ciento cincuenta y dos Mis, pon otra vez el video No, Génesis No puedo ponerlo otra vez, dijita Excuse me Eso la Pero Génesis Génesis Es la suma Sí Perdón Es que yo no pude verlo Pero Génesis Es que ya Ya no puedo regresar ¿Sabes qué pasa? No, claro Perdón Perdón Suspección Espérate, hijita Espérate Es la página Ciento cincuenta ¿Viv qué página? Ahí está Ciento cincuenta, hijos Ciento cincuenta Facilita Chicas Facilita Lo único que tienen que hacer es A ver Lo único que tienen que hacer es Calcular las centenas Mira, ve Cero Cero más cero 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 más cero 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 más uno Tres Vamos ¿Y qué valor tiene la ¿Qué valor tiene la mariquita? 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 Por favor Génesis Si terminamos rápido te lo pongo ¿Está bien? Al final Pero vamos a desarrollar esto ¿Ya hiciste? Voy a ir avanzando y luego vemos el video Génesis Ya te dije Si es que terminamos rápido lo ponemos Bien Ok En la biblioteca de un colegio se va a realizar una exposición sobre animales invertebrados Luciana pega fotos en carteles según el tipo de animal Al final sus carteles quedaron así Arañas El cartel uno Doscientas fotos de diferentes tipos de arañas ¡Wow! Entre insectos Mariquitas Y este otro Este otro tipo de insectos Es raro Este no me gusta Este insecto es más raro Es un escarabajo un poquito raro ¿No? Entre mariquitas y este escarabajo tenemos Trescientas fotos para las mariquitas Y cuatrocientas fotos para los escarabajos Orugas ¿Cuántas fotos sacaron al de las orugas? Sacaron cien fotos Solamente cien fotos Y entonces acá te dice ¿Cuántas fotos de arañas y orugas hay en total? ¿Cuántas fotos entre arañas y orugas? Solamente Según los datos Entre arañas Y orugas A ver ¿Cuánto salió? Trescientos ¿Verdad? Y acá solamente le han puesto Trescientos En total hay Trescientas fotos Chicos Ahora te dice ¿Cuántas fotos de insectos hay en total? Solamente insectos Póngalo por favor Un número El sumando arriba Dos sumandos Uno debajo de otro Trescientos más cuatrocientos ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? Trescientos más cuatro ¡Setenta! 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 Ya no estamos leyendo con número de dos cifras Estamos leyendo con número de tres Por allí ese niñito o niñita que dijo setenta Luego vamos a leer con tres cifras Claro, estamos trabajando con tres cifras Bien chicos, la siguiente ¿Cuántas fotos hay en total entre escarabajos y arañitas? ¡Vamos! Pongan cuatrocientos de escarabajos y doscientos de arañitas ¿Cuánto salió Génesis? Génesis, ¿cuánto salió? Cuatrocientos Cuatro más dos, rápido ¡Mis, no me dejan hablar! ¿Cuánto salió? Génesis, cuatro más dos ¡Seiscientos! ¡Seiscientos! Génesis, lo que tendrías que hacer cuando son números Cuando son números de centena Porque el cero no se suma Solo tengo que sumar la centena Y cuatro más dos es seis Y cero más cero, cero, cero más cero, cero ¡Claro! ¡De seiscientos! ¡Génesis, así es! Entonces muy rápido vas a decir la cifra Cuando tú ves que aquí solamente Voy a ir practicando en mi libro de practicar ¡Claro, hijita! Muy bien, para que más rápido demos la respuesta Muy bien, mi amor Yo estaba practicando en un libro Y mi mamá me ha encontrado ¿Quieres decir algo, Mí? Bien Quiero decir algo A ver, a ver, a ver, a ver Dime, Antonella Yo siempre me adelanto al día de mañana Para que hoy ya revises y todo Está bien, así que ¡Mis, ya terminé esas dos páginas! Está muy bien, Antonellito Está muy bien Te adelanto así que esté Pero hay que revisar si está bien o está mal ¿Ya? Ya, excelente, chico Muy bien Entonces ahora sumamos los escarabajos Más los lusanitos Facilito, ¿no es cierto? Y hasta ya lo subieron Ya lo pusieron Porque eso ya está desarrollado allí Eso ya va a ser fácil Ahora sumen 300 más 52 Ustedes pueden ir practicando Con otro tipo de sumas Pónganle otras cifras y sumen ¿Ya? Le voy a dar un ejercicio después Para que trabajen Acá tengo un libro Que no es del colegio Y acá pongo otras sumas Muy bien, Génesis Ya, desarrolla ahora 500 más 73 ¿Cuánto salió? 3 Esto es fácil, ¿no, Encito? Porque tú dices 500 más 73 573 Nada más Encito, acá 400 más 19 419 419 419 419 ¿Ya? Es facilísimo para ustedes, ¿no? Ay, ¿qué me pasó a mí? Ay, no la puedo sacar Listo, ¿qué es esto? Esto lo voy a poner más arriba Ahora sí Sumen 824 ¿Sabías que ya estoy practicando La tabla del 3? Excelente Me parece muy bien, Danielita 700 más 13 Y 600 más 89 Perfecto ¿A quién, qué le dice el osito? A ver, ¿qué le dice el osito? A ver, mis, yo lo quiero leer Yo lo quiero leer 8 por 10 ¿Es igual a 80? Claro Ten en cuenta que 0 más 0, 0 0 más 0 es igual a 0 0 más 1 es igual a 1 0 más 2 es igual a 2 Facilítolo Así se... Así sucesivamente Y así sucesivamente Y así sucesivamente Ya lo sabemos Porque 0 más 3 es igual a 3 El osito se llama Pomposo El osito Pomposo, sí Yo tengo sus dos libros, mis Muy bien, qué bueno Chicos, entonces Yo también Yo le pregunto A ver, le pregunto Faltan todos los libros Calladitos, por favor Hasta que termine Le pregunto a Ya sé cuál es la suerte ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Calladita Calladita Todos calladitos Por favor Le pregunto a Diego ¿Cuánto es? 300 más 76 300 más 76 Lleguito 300 más cuánto? Más 76 376 ¡Claro! No es cierto Porque solamente le ponen 300 y dice 376 Tomando en cuenta Esta regla 0 más 0 0 0 más 1 1 0 más 2 2 A ver A ver Le pregunto a Génesis Que me dijo Que ya se había Ya lo había Conocido A ver A ver Génesis ¿Cuánto es 5 centenas más 89? Más 89 5 centenas más 89 Ajá 5 más 8 ¿Qué me dijiste Miss? 5 centenas más 89 89 Dense cuenta Lo que estoy diciendo A ver Danielita La misma pregunta ¿Cuál? ¿La primera suma que está abajo? No Yo te estoy diciendo otra De mi cabeza Que tú lo tienes que Que lo tienes que ¿Cómo? A ver Entre Daniela y Génesis Nadie más me lo dice 5 centenas más 89 Mi soy yo Génesis 5 centenas es 580 Bien 580 89 589 589 Esto A ver Danielita A ver Danielita Danielita Solo Danielita 4 centenas más 73 463 463 Les estoy diciendo 4 centenas Ya ustedes saben que es 400 Si te digo A ver si le digo A ver Déjame A mí Miss Déjame Una Una suma con 3 Gabriela Gabriela Por favor Gabriel Este Génesis Por favor Déjame preguntar a otro niñito ¿Está bien? ¿Ya mi amor? Bien Príncipe Corinita Si te digo Corinita Atenta Mi cielo Si te digo 6 centenas más 15 ¿Cuánto sería? 6 centenas más 15 Corina 615 Bien Corinita Porque yo te he dicho 6 centenas 6 centenas o 600 Perfecto Muy bien Corina Y Arianita Gracias Corinita Ariana Olea Arianita Olea Si te digo Arianita Olea Atiende mi cielo Si te digo 9 centenas 9 9 centenas más 23 9 centenas Más 23 Ah ya sé Ya sé Dilo amor 9 centenas más 23 Sí 900 Ajá 23 923 Claro Ves en mi cabecita yo razón y digo Para mí pienso que me va a fastidiar pienso que me va a enredar pero yo no me voy a enredar yo sé que así es Claro porque solamente su cabecita dice Ah ¿9 centenas? 9 9 23 9 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 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 12 14 14 14 15 15 15 15 15 20 15 16 Si te digo ocho centenas más noventa. ¡Ochocientos! ¡Ochocientos! ¡Noventa! ¡Uy, Armando, te pasaste, ¿sabes? A ver otra, Armandita, a ver otra, Armandita, a ver. Si te digo una centena más noventa y tres. ¿Más noventa y tres? Sí. Cien más noventa y tres, ¿no? Sí. Cien, ciento noventa y tres. ¡Claro, perfecto, Armando! Este chico es inteligente, muy buena participación, Armando. Acá tienes. ¡Ah, muy bien! ¡Excelente! A ver, le pregunto a Abigail, que no me participó hace un momento. Abigail, si te digo cuatro centenas más setenta y uno. Abigail, ¿cuatro centenas más setenta y uno? ¡Cuatrocientos setenta y uno! ¡Perfecto! ¡Bien, chicos! ¡Uy, esto es papáquita para ustedes! Porque ya saben identificar las centenas, las decenas y las unidades. Alejandro, 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 si te digo dos centenas más quince. ¡Perfecto! Dos... Dos... Doscientos quince. ¡Perfecto! ¡Muy bien, Alejandro! Ahora, Joaquín. Joaquín, Joaquín, Joaquín. Joaquín, si te digo seis centenas más setenta. ¡Seiscientos setenta! ¡Perfecto! ¡Chicos, ustedes son trones en esto! Así es que, ¡guau! Todo lo van a hacer muy rápido, muy fácil, porque ustedes están practicando. Ya saben cómo se suma. Se empieza por las unidades, luego por las centenas, luego por las centenas. ¡José Moreno, si te digo seis centenas más tres! ¡Josécito! ¡Seis centenas más tres! ¡Nada más! ¡Josécito! ¡José Moreno! ¿Si entro? ¡José Moreno! Entonces, Calé, Calé, seis centenas más tres. ¡Mis, mí! Solo lo que pasó es que no he encontrado mis audífonos. ¡Ay, ya, mi amor! ¿Cuántos, hijito? ¡Seis centenas más tres! ¡Seis centenas más tres! ¡Seiscientos tres! ¡Seiscientos! ¡Claro! ¡Ay, la mis! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo me quiere agarrar! ¡Seiscientos tres! ¡Perfecto! ¡Muy bien, chicos! Ustedes son muy inteligentes, ¿verdad? Muy inteligentes. Y si le pregunto a Gabrielita, a ver, Gabrielita, 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 David, a ver, Gabrielita, para pensar, seis centenas más tres decenas más cuatro unidades. ¡Mis, que diosistos no te escucho muy bien! ¡Seis centenas! ¡Seis centenas! ¡Tu mente es una calculadora! ¡Seis centenas más tres decenas más cuatro unidades! ¡Seiscientos tres y cuatro! Gabrielita, seis centenas, ¿cuánto es? ¡Mis, yo ya sé! ¡Soy Génesis! Génesis, no lo digas tú, lo va a decir Gabriela. Gabrielita, seis centenas más tres decenas más cuatro unidades. ¡634! ¡Claro! ¡Perfecto! ¡Muy bien, Gabrielita! ¡Excelente! Solamente calculo en mi mente, digo, ah, si la misma está diciendo seis centenas, es 600. La misma está diciendo tres decenas, es 30. Cuatro unidades, cuatro, 634. En tu mente tú lo operas, ¿cierto? En la mente se opera. ¡Tiago! ¡Tiaguito! ¡Tiaguito, precioso! ¡Sí, te digo! ¡Atento, Tiago! ¡Tiago, atento! ¡Llamando a la base, Tiago! ¡Atento! ¿Listo, Tiago? ¿Ya? ¡Tiaguito! ¡Ya! ¡Tiago! ¡Ya! ¡Muy bien, Tiago! ¡Sí, te digo! ¡Ocho centenas más cuatro decenas más una unidad! ¡Ocho centenas! ¡441! ¡Otra vez, Tiago! ¡Otra vez, Tiaguito! ¡Llamando a base! ¡Creo que hubo una interrupción! ¡Ocho centenas! ¡Cuatro decenas más una unidad! ¡Cuánto es, Tiago! ¿Cuánto es, Tiaguito? No ha fallado Voy a llamar a la misa Armandina Para decirle que no ha fallado Muy bien Ocho centenas, cuatro decenas Una unidad ¿No? 841 Chicos, solamente podemos sumar Escuchando Bien ¿Quién están las centenas? Usted tiene la página 100 53 Por favor Ya me están haciendo la otra página O sea, que están haciendo las restas Pero las restas Es la siguiente clase Ay, ay, ay Ahora entonces voy a tener Ahora la voy a agarrar Ya hicieron las restas Entonces voy a hacer otra clase Para la próxima Bien, hijitos Las restas van a ser fáciles Claro, entonces voy a cumplir Con el video que me pidió Genesis Porque ya lo terminaron En el mismo video En el mismo video que pidió Genesis Que no pudo estar Pero Genesis es facilito Es solamente que un humor Es que no se podía entrar al inicio Ya mi amor Ahora lo estoy poniendo Ahora que ya conocéis las centenas Y sabéis sumar con dos cifras Os será muy fácil sumar tres cifras Tenéis que seguir las mismas reglas de siempre Primero hay que sumar las unidades Luego las decenas Y ahora con tres cifras haréis las centenas Si lo hacéis con lápiz Si lo hacéis con lápiz Tendréis que colocar las unidades Las decenas y las centenas Unas debajo de las otras Como siempre Fijaos como sumamos estos dos números Trescientos veinticuatro Más doscientos cincuenta y cinco Exacto Uno debajo del otro Ahora a sumar Cuatro más cinco unidades Es igual a nueve unidades Dos más cinco decenas Son siete decenas Es decir, setenta Y tres más dos centenas Cinco centenas Es decir, quinientos Por lo tanto, el resultado será Quinientos setenta y nueve También podéis hacerlo con el ábaco O con la calculadora Venga, va Intentad hacer unas cuantas sumas de centenas Va, vosotros solos Bien La clase pasada La clase pasada Voy a poner acá la pantalla completa Apunté la suma acá en mi libro Ya, la clase pasada Hicimos, cada uno dio una operación Y faltó Armando Armandito ¿Me vas a hacer este ejercicio, por favor? Ciento treinta y ocho Armandito Alístate Ciento treinta y ocho Pon en tu hojita Ciento treinta y ocho Más trescientos veinticinco Fúmalo, Armando Trescientos veinticinco Tengo tosiendo bulla Armandito Ciento treinta y ocho Más trescientos veinticinco Ciento treinta y ocho Ciento Ciento treinta y ocho Espérate Un ratito Ciento treinta y ocho Ya, voy a contar, voy a contar Tienes que estoy haciendo mi celular Para Para poder acorrarme Para la calculadora Ya lo digo Ciento treinta y ocho Más trescientos veinticinco Ajá Génesis Génesis Haz tu otra Cuatrocientos cincuenta y seis Más ciento Trece Tratate Ciento Ciento treinta y seis A ver, ¿qué me dijiste, mijo? No paraste Se me olvide Las primeras Cuatrocientos cincuenta y seis Cuatrocientos cincuenta y seis Cuatrocientos cincuenta y ocho Más Ciento treinta y seis Ciento treinta y seis Es igual a cuatro más uno Cuatro más uno, cinco Armandito Armandito, ¿sacaste? ¿Estás sumando, mi amor? Armandito Ay, que a mí yo tengo mi libro de matemáticas, está en Lima Yo estoy acá en un ultraje Armandito, tienes que hacer la suma en una hojita Aparte, ¿no tienes una hojita por allí? No, tengo hojas ¿No tienes ni hojas? ¿Ningún lapicero, Armandito? Tengo lapicero, pero, bueno, no tengo lapicero Tengo colores y lápiz ¿Cuál es el lapicero? ¿No tienes ningún lapicero por ahí que tu papá, tu mamá usa? No, mi mamá sí usa, pero ella los usa para trabajar Pero por ahí tú puedes agarrar un lapicero, ¿no? No, no deja ninguno ¿No deja ninguno? Armando, ¿podrías cogerlo de un papel? No sé Y mientras escribes Armandito, escúchame, mi amor Tienes que tener a la mano En el lugar donde tú trabajas Tienes que tener hojitas Y un lápice No puede ser que no tengas nada Es que él está en otro país Y él ha dicho que se olvidó en Lima Querida Génesis Él no está en otro país Está en un departamento llamado Ayacucho Ayacucho, es la zona del Perú Centro del Perú Entonces, no digas estas palabras Es que hermanos Emmanuel, estoy aclarando yo Ya está bien Armandito Voy a conversar con mamá Para que tengas aquí tus hojitas Para que puedas desarrollar Porque yo estoy evaluando, Armandito ¿Ya? Estoy evaluando Yo tengo un libro Y no puedo arrancar las hojas Porque tienen un clavito Tengo un libro que tiene hojas Pero si las arranco Si las arranco Se pueden romper Ya, Armandito Vamos a ver cómo hacemos contigo Ya, mi cielo Yo voy a hablar con la mamita ¿Ya? Bien Bien, chicos Entonces, ya ¿Qué es decir? ¿Desarrolló? Sí, yo sé el resultado Sí A ver, a ver Es 592 Perfecto Muy bien, chicos Entonces, ahora vamos a hacer una cosa Niños Para la próxima clase Alístense todos Una hojita Y su lápiz Para desarrollar las sumas Que les doy ¿Está bien? Las sumas y las restas Porque también puede ser una suma O puede ser una resta ¿Ya? Si es más Ponen más Y si es menos Ponen menos Pero tienen que restar ¿Ya? Si es menos Tienen que quitar Y si es más Tienen que sumar Armandito Alístense para después ¿Ya? ¿Sí, Armandito? Sí, Alístense Sí Alístense con una hojita Chicos Les voy a mandar esto Miren Les voy a mandar una hojita De trabajo Esta Miren ¿Pueden verla? ¿Pueden verla? Sí Sí Pueden verla Queremos esa hojita Queremos esa hojita Ya Le voy a mandar Queremos esa hojita Queremos esa hojita Armando Ya Bien, hijito Ah Mis El Ciencias de Tecnología Te iba a decir De qué iba a hablar Pero no logré decirte A ver Sí, mi amor A ver Dime Rapidito ¿Qué pasó? Te iba a decir Que yo voy a hablar De la selva Ah Ya Te voy a contar Porque yo viajé en la selva Yo viajé en la selva Has elegido la selva Ya Entonces Pero algo cortito Ya Génesis Te anoto ¿Qué decís Quiere la selva? Daniela Daniela Dijo un baile Un baile ¿De qué decís? De la selva De la selva De la selva Ya Mis, yo quiero la sierra Este Gabriela De la sierra Perdón Gabrielita Dijo la sierra ¿Qué estás hablando? ¿Qué? Yo quiero la costa Mis, ¿de qué estás hablando? Para Fistos Patria Vamos a presentar Un número Chicos Un número Sí Yo voy a quedar la sierra Yo no lo voy a hacer ¿Un número? ¿De qué? Mis No te entiendo Por favor ¿Podrías Callar a todos Que no puedo escucharte Vista diciendo? Ya Chica, silencio Silencio Ya te hago Ya te anoté Ya te anoté Tiago Ya anoté Tiago Un ratito Emanuel Les voy a explicar Emanuel No estuvo presente En lo que estaba explicando Chicos Atentos Silencio Todos Silencio Emanuel Van a presentar Un número Antes que salgamos De vacaciones Van a presentar Nosotros vamos a hacer Nuestra fiesta Peruana Emanuel Y cada niño Va a hablar De algo Especial De su situación Por acá Eso es lo que van a hacer Emanuel Yo te quiero decir algo Antes que se acabe De mí Un ratito Déjale hablar Antonella Un ratito ¿Qué dices Emanuel? Es porque No te Tiene esa cosa De número Emanuel Después te explico Nuevamente voy a explicar Después A ver Antonella Yo te digo algo Estoy esperando Antonella Sí Yo puedo hacer Una maqueta Una maqueta Pero no es muy difícil La maqueta La maqueta Yo voy a Yo voy a Hacer mi maqueta Yo le voy a decir Yo le voy a decir Que es lo que van a hacer Pero ya por lo corto Tengo un grupo De niños Que ya eligieron Ya no me dicen más Esos niños Que ya eligieron Yo ya tengo A Génesis Daniela Gabriela Tiago Y también tengo A Joaquín Ya sé lo que van a hacer ellos ¿Ya? Joaquín va a hablar Sobre su bandera ¿Puedes hablar Este Emanuel Sobre Don José De San Martín? Emanuel Ah Eso también Me gusta Claro Podrías hablar Eso también me gusta ¿Te gustaría? De la independencia Del Perú Del José De San Martín Ya ¿Te gustaría hablar De ello? ¿Sí? ¿Qué te dijiste? ¿Te gustaría hablar De Don José De San Martín A ti? Sí ¿Emanuel? No, se me gusta Emanuel Gracias.